Al igual que un lindo cuento vi la señal que indicaba nuestro fin En este viaje junto a ti que no podría nunca olvidar Te prometo que siempre guardaré el recuerdo del héroe que una vez Valientemente derrotó al mar que acechaba en este lugar La historia llega a su fin y que el héroe en un sueño yace hoy Dejando a un lado aquella paz que disfrutaba en este lugar Rello perfecto el tiempo sin parar borrando todos los recuerdos de Quien se cruzó en mi caminar y que muy importante fue Pero en tus palabras de alegría y algo de valor Los momentos que compartimos viven hasta el día de hoy El destino siempre es el mismo Fue el camino que yo elegí ha consumido mi guía Y en mi rostro brotan lágrimas no puedo parar Quiero escucharte aunque sé que es tarde Perseguir el destino que hace tiempo soñamos Pues tu recuerdo sigue estando aquí Por siempre en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!